...grado de cuestionamiento, que el neoliberalismo, no las instituciones neoliberales, sino el neoliberalismo como modo de organización social tenía las horas contadas, pero ojo, neoliberalismo no es capitalismo, guarda. El neoliberalismo es un modo específico, tanto de acumulación de capital como de explotación del trabajo, como de regulación económico-social amplia. Pero no es el capitalismo, el capitalismo no está en crisis, el capitalismo vive en crisis, se desarrolla en términos de crisis. Pero el neoliberalismo, como modo específico, como discurso específico de organización del Estado, de organización del sistema financiero, del comercio internacional y demás, estaba puesto en crisis. Y yo, para seguir discutiendo con Alfredo, que es una práctica que me ha hecho feliz durante todo este tiempo, creo que la crisis europea me dio la razón, humildemente. ¿Por qué? Porque queda claro que el modo de regulación económica neoliberal que está vigente tanto en Estados Unidos como en Europa y que está representado en el esquema del euro, no está pudiendo generar un ciclo de largo plazo, no sólo de acumulación, sino que está puesto en cuestiones del lado político y no se puede establecer como, digamos, un bloque histórico. Europa está mostrando con su fractura, su crisis interna, justamente la imposibilidad de que el modo de regulación neoliberal sea un modo posible en el largo plazo. Ahora, esto después depende de la lucha de clases, depende de las tensiones sociales que se establezcan en el centro y que se establezcan en la periferia. En tanto, el capital no puede establecer un nuevo modo de regulación, y esto la principal traba es, desde luego, la primerencia del capital financiero y de la lógica financiera a nivel internacional. En la medida en que no se pueda cambiar la lógica de regulación acumulación, seguiremos en crisis y los aspectos del neoliberalismo seguirán presentes y seguirán presentes. No sólo en la estructura, por utilizar un esquema complicado, sino también en todo el entramado institucional que describía Guillermo cuando expuso hace un rato. Entonces, vuelvo a decir lo mismo, el neoliberalismo no tiene proyección histórica, ahora que las relaciones políticas que el estado de la lucha de clases en los pueblos todavía no alcancen y que el capital, a ver, y que el capital no haya encontrado con un cambio, digamos, entre sectores de capital y entre regiones, no hayan encontrado un nuevo modo de regulación que tendrá otro nombre, pero que seguirá siendo capitalismo con todas las aberraciones que el capitalismo tiene, es otra cosa. Entonces, vuelvo a decir lo que dije en ese momento en la reunión de la Comisión de Economía, sigo sosteniendo, el neoliberalismo no tiene proyección histórica, esto no significa, y lo que está claro es que ha pasado de la hegemonía a la dominación, digamos, los aspectos represivos en Europa son cada vez más marcados. Y esto expresa una crisis estructural de un modo de regulación, pero guarda, no hay que equivocarse, una cosa es el capitalismo, otra cosa es el neoliberalismo en su momento específico del capitalismo de época, que nosotros, por suerte, hemos rechazado como modo de regulación, América Latina lo está rechazando y está generando instancias que por suerte se van profundizando. Esto es por lo que dijo Alfredo. Me voy a tomar un minuto más para decir lo que iba a decir que... ¿Puedo? Me voy a ir del papel. Me llamó mucho la atención una columna de La Nación en la que hablaba del voto, tirándole las orejas a la oposición, a los representantes de la oposición, y hablando de un voto económico, voto de racionalidad económica, para explicar el triunfo de Cristina, que me alegró la del festejo de Penicito, fue una cosa alucinante. Es interesante esa nota y ahí creo que se pueden sacar un par de cosas. En primer lugar, hay un despojo, hay un doble maltrato. Hay un doble maltrato. En primer lugar, hay un maltrato a los votantes. Ese maltrato a los votantes que viene de uno de los medios que más castigó al FITO PAES, y en esto reivindico, vuelvo a reivindicarlo, es lo mismo que hizo Alfredo hace un rato. Ahora dice que... Ahora dice, por ejemplo, Barcelona. Ahora está hablando de que el voto de esa gente fractura, tiene la posibilidad verdaderamente aberrante en términos morales, éticos, de poder votar con el bolsillo a pesar, porque no se les dice ese diario, a pesar de todas las aberraciones políticas que viene describiendo ese diario que supuestamente supone el quemarismo. Entonces, no se enojamos cuando FITO PAES dice, asco, pero ese mismo diario es capaz de denigrar a todos los votantes que votaron diciendo, solo hay razones económicas y todo el desastre que nosotros venimos describiendo no le ha importado a los votantes. Entonces, ¿qué tipo de sociedad civil está describiendo y reivindicando este diario y estos columnistas? Entonces, en primer lugar, ahí hay un giro perverso respecto de cómo... de qué somos como pueblo. Bastante sutil, pero creo que es importante mencionarlo. El segundo plano es desdibujar la política económica del gobierno. Porque acá hay un juego también interesante. Se dice, se ha votado bien, se ha votado por lo correcto de la política económica, es decir, un voto economicista. Sin embargo, acá hay también una trampita, pero que juega en contra de la columna, que es la siguiente. La lógica, el kirchnerismo tiene una economía política propia. Y voy a entrar en lo que decía Jaime hace un rato sobre el tema del neodesarrollismo. La economía política del kirchnerismo supone reintroducir los debates públicos en la trama dramática de lo que supone la regulación económica, de lo que supone la distribución del ingreso y de lo que supone romper los lazos de dependencia que nuestro país y nuestra región han tenido sistemáticamente, salvo en algunos momentos específicos del tiempo, con el sistema económico financiero internacional hoy en crisis. Entonces, cuando se apela a decir, se ha votado por lo económico, tratando de desdibujar y empobrecer una decisión que tiene que ver con aspectos mucho, yo entiendo, mucho más complejos, que tienen que ver con una mirada política, con una mirada cultural, una mirada que ha reintroducido el conflicto como un elemento esencial de lo económico. Si es cierto, más allá de lo que se implica en esa columna, que el voto ha tenido una especificidad económica, esa especificidad económica es de otro carácter. Es de un carácter en el cual, si está sopesando de manera positiva, se hace reintroducido a través de un proceso político y cultural el conflicto vinculado a los procesos económicos, vinculados a la distribución del ingreso, vinculados a democratizar un debate que ha quedado en manos de los mercados, como eufemismo, de aquellos sectores concentrados que han manejado la economía en nuestro país durante muchísimo tiempo. Entonces, en esa columna están estos dos procesos. Creo que es interesante pensarlo, por lo menos me resultó interesante pensarlo, porque si esto es así, nuestro pueblo ha abandonado o está abandonando el paradigma cultural que supone pensar a la economía desde un lugar ajeno a lo político, de ajeno a lo social y de ajeno al conflicto. Y creo que esto es una cosa absolutamente positiva, si es así. No es lo que se está diciendo en esa columna, pero creo que podemos extraer esto si lo miramos de esta perspectiva. En segundo lugar, el neodesarrollismo. Guarda con esta palabra. Guarda con el que tuvimos algún debate sobre este tema. El neodesarrollismo, neo, reviene, deviene o supone una reedición del periodo desarrollista. Y hay que mencionar que el periodo, lo vuelvo a decir ya que dije en otro debate, el desarrollismo en la Argentina es un modelo de desarrollo de las fuerzas productivas, de incremento de la producción, de complejización de las cadenas de producción, en especial en las cadenas básicas, que son las que permitieron entre el año 64 y 74 superar lo que se llamaba el stop and go, la restricción externa, y empezar inclusive a exportar productos industrializados, pero con base en un modelo de dominación muy complejo que tuvo como elemento central la proscripción del peronismo. Es decir, el desarrollismo tiene un elemento de dominación de clase esencial, de una articulación de clases dominantes en la Argentina esencial. Y lo que estamos viviendo no es un neodesarrollismo. ¿Por qué no es un neodesarrollismo? A pesar de que se hable de la técnica y que con la técnica y con Tecnópolis también hablemos de política, de procesos políticos, hablemos del 50-50, porque justamente la lógica política, la lógica de lucha, la lógica de pensamiento de los problemas políticos supone la reconstitución de sujetos populares. El discurso del gobierno cuando apela a la distribución del ingreso vinculada al desarrollo de las fuerzas productivas supone la recreación de actores sociales que fueron borrados por la proscripción, que fueron borrados por la dictadura y que fueron borrados en la década del 90. Entonces, esto es un proceso absolutamente distinto al que le tenemos que encontrar nombres, pero que no se llama neodesarrollismo. El neodesarrollismo es lo que puede quedar en manos de un dualde o incluso de un binner. Cuando pensamos, y yo estoy de acuerdo con lo que dijo Eduardo respecto de que el espacio de binner hay que tratarlo de manera diferenciada, hay que mencionar, como bien explicó Guillermo en un artículo que salió en Página 12, que en el esquema económico de binner están las metas de inflación. Y las metas de inflación, más allá de toda la cuestión técnica que está dentro de este mecanismo apelado por el Fondo Monetario y demás, en dos palabras es que el costo de la inflación lo paguen los trabajadores. Entonces, guarda con los conceptos históricos, guarda con cómo los retomamos y guarda con la carga histórica que este proceso le está dando a los problemas económicos que superen una vuelta a la reconstitución de actores sociales que equiparan en términos, permítanme el clasicismo, en términos de la lucha de clases el conflicto por la distribución del excedente en la Argentina. Esto no es desarrollo, es otra cosa. Podemos encontrar un modelo de crecimiento que suponga regulación heterodoxa, regulación heterodoxa, incluso hasta con cierto nivel de retención, es razonable, entre comisas, desde luego. Es decir, un nivel de retención es bajo, que impacte sobre los salarios de los trabajadores, que deprima los salarios de los trabajadores, pero que aporte las divisas necesarias para que un gobierno de otro tinte político pueda regular el sistema financiero. Esto puede ocurrir, puede ocurrir un proceso de crecimiento, pero en donde el gran conflicto argentino, que es la distribución del ingreso y el desarrollo de las fuerzas productivas para seguir creciendo junto con la región para romper los lazos de la dependencia, estén borrados. Es decir, crecimiento, heterodoxia, conservadora, con ataques sobre los trabajadores. Eso sería en el desarrollo. Está explicado en un interesante artículo, un interesante artículo que describe, retoma las herramientas heterodoxas desde el 50 y el 70, pero dice, pero guarda con el populismo. Guarda con el populismo, guarda con la irresponsabilidad, que no es que nosotros lo leemos de otra manera. Bueno, lo tuvimos a la clave muchas veces aquí y demás. Lo leemos en otra clave con una profundización de la democracia y junto con eso con una profundización de las tensiones por la distribución del excedente. Digo lo último. Jan Bías nos dijo claramente que nos mintió. Nos dijo. Por Katy. Jan Bías, bueno. Jan Bías no lo dijo. Yo el Katy. Yo el Katy, perdón, gracias. Jan Bías todavía no lo dijo. Acá me tiraron un besito, pero por prudencia no lo digo. Nos dijo que nos mintieron. Que él mintió. Y que al campo le va muy bien. Pero, ¿qué significa esto? Creo que se puede leer desde múltiples vertientes o perspectivas. Pero yo quiero mencionar lo siguiente. Lo que más les preocupa ni siquiera es la tasa de ganancia. Lo que más... ¿Cómo? Lo que más les preocupa es que la política del Estado y del movimiento popular vinculado al Estado reconstituya actores sociales que cambien el eje del poder de la política. Este es el problema. Este es el problema. Permítanme... Permítanme decir lo siguiente con perdón de Hegel retomar aquello de la dialéctica del amo y el esclavo. Ellos nos dicen Jan Bías y el Katy nos dicen ustedes nos necesitan nosotros somos la nación. Nos necesitan a nosotros para poder ser. Pero en realidad ellos nos necesitan a nosotros de la manera en que estuvimos durante mucho tiempo para poder mantener sus privilegios para poder mantener el Estado dependiente porque ellos también son la traba del desarrollo en la Argentina. No son los únicos pero también son la traba del desarrollo en la Argentina. Y esta relación de dominación en la que nosotros les agradezcamos a ellos que llueve que las plantas crecen y demás suponga que nosotros mantengamos un lugar subalterno en la política argentina. Esto se está fracturando y estos creo son los grandes debates que tenemos por delante. Sigamos por un país mejor, sigamos por una región mejor, sigamos por un país mejor y vivimos los estudiantes de Chile como decía Salvador Allende se abren las arambeas para que pase el hombre nuevo.